Sobreviví a la desaparición de mi hija, construí un mundo ideal, donde todo es perfecto ante la piada de los demás, a una costa de mi propia familia. Pero un día todo voló en mil pedazos al estrellarse contra la realidad. Todo se vino abajo el día que mi hija regresó. Soy Juan Marrero. María Inés es el amor de mi vida. Pero no he podido dejar a Isabel, mi mujer. Me une a ella el poder, el dinero, pero sobre todo un gran secreto que he guardado durante mucho tiempo y que cuando salga la luz no voy a poder confrontar. Soy Alejandro Grajales. Detrás de mi imagen de empresario exitoso, escondí una vida un poco oscura y clandestina que muy poca gente conocía. Pagué con mi propia vida el error de confiar en la persona equivocada. Me dejé llevar a los brazos de un hombre casado. Un hombre al que amé sin reservas. Y sin darme cuenta, me di envuelta en un mar de mentiras, secretos. Al final, me di cuenta que el verdadero amor es lo único que te hace digno de la felicidad. De la felicidad. Soy Elena. Crecí en un mundo de abusos y abandono. Eso me convirtió en una mujer capaz de todo para sobrevivir. Hoy la vida me cruzó un hombre único en el camino. Me enseñó la palabra amor. Y estoy dispuesta a hacer lo que tenga que hacer para que nadie lo aleje de mí. Soy Saídas Pino. Con la inteligencia de una mente un poco maquiavélica, logré ganarme la confianza de un hombre muy poderoso, Alejandro Grajales, que es mi padrino y ahora es como un padre para mí. Pero con tal de conseguir lo que quiero, dinero, estados, sobre todo al amor de mi vida, soy capaz de pasar por encima de él, de mi mejor amigo y de cualquiera uno de ustedes. Porque aquí el que importa soy yo. La única mujer que ha amado es Luisa Grajales. La amo con todo el corazón. La traición de mi mejor amigo me hizo separarme de ella y mi mejor amigo me hizo separarme de ella. Y mi mejor amigo me hizo separarme de ella. Estuve siete años separado. Soy Marcelo Bernal y vengo a recuperar todo lo que me quitaron. Todo. Junto a Marcelo Bernal encontré lo que era el amor verdadero, pero también el dolor más grande y profundo que he sentido en mi vida cuando él se marchó. Siete años viví engañada creyendo que al fin había logrado crecer mi vida. Hoy que Marcelo regresa me doy cuenta que tal vez no, que tal vez esa llama del amor aún no se extingue. Soy Luisa Grajales y estoy envuelta en una marea de pasiones. Lucas. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Gracias.